¿A que te encuentras todas las mañanas con tu coche lleno de escarcha? ¿A que sí? Cuatro consejos para que puedas conducir tu coche sin ningún tipo de escarcha. Consejo número uno, aplicaremos spray descongelante en el cristal. Consejo número dos, aplicar líquido anticongelante en el depósito de limpiaparabrisas. Consejo número tres, en el momento que encendemos el aire acondicionado, el cristal se calienta y el hielo se derrite antes. De paso aprovecharía para hacer una limpieza de los conductos del aire acondicionado. Así, el aire que saldrá será totalmente limpio. Y un último consejo, aplicar nanotecnología en el cristal. ¿Por qué? Esto lo que hace es que el cristal, en el momento que coges carcha, es mucho más sencillo retirarlo y no tienes que estar haciendo todos los procesos que hemos comentado anteriormente. Mucho más sencillo. Y si todo lo que te he dicho anteriormente te da pereza hacerlo, vente al vato. Nosotros mismos nos encargaremos de hacértelo.